La imagen que tenemos de un artista es la de una persona encerrada en un altillo, en una habitación desolada y que trabaja sin descanso para pintar. Muchas veces se piensa en el artista como una persona aislada del resto del mundo. Pero el arte en el siglo XXI tiene mucho de tecnología y muchas de estas personas que se dedican a crear consideran que más conectados y abiertos estén al resto de las personas, mejores van a ser sus obras. Sachs Lieberman es uno de ellos, es artista y programador. Mezcla fuertemente la tecnología con el arte, logrando una estética increíble. Su estudio no se parece mucho a lo que generalmente uno se imagina de un artista. No solamente hay lienzos y pinturas, sino muchas pantallas, códigos y software de animación. Lieberman empezó trabajando con herramientas como Illustrator y Photoshop, pero pronto se dio cuenta de la infinidad de posibilidades que podían caber en herramientas creadas por él mismo. Drawn es un ejemplo de ello, un software que le permitía estar en un escenario pintando con tinta sobre un lienzo para después poder intervenir digitalmente sobre lo que se había pintado. Nightlight es otro de estos ejemplos en donde las personas en movimiento se convierten en el principal motor de la obra de arte. Se trató de una instalación realizada en el 2009 en la cual se convirtió el Auckland Ferry Building en un área de juegos interactivos. No solamente se realizó un mapping proyectando sobre el edificio imágenes diseñadas previamente, sino también capturando el movimiento de las personas para traducirlo también en la estética de la obra de arte urbana e interactiva. Pero sin lugar a dudas IQ Font fue un poco más allá. Con un automóvil a toda velocidad manejado por un piloto profesional de rally, se diseñaban letras sobre el asfalto con el movimiento del auto. Esas letras finalmente eran digitalizadas para formar una tipografía especial para la marca de ese automóvil. Luego de todo el proceso, cualquier persona puede descargar a su computadora la tipografía IQ Font y utilizarla en sus diseños o textos. El arte es tan antiguo como el hombre. Es parte de su esencia y surge de su propia sensibilidad. La tecnología, las herramientas de diseño y todos los canales de interactividad solamente sirven para que los artistas puedan seguir sorprendiendo al mundo y modificando la forma en que se ve la realidad.